hola amigos ya es tiempo de relax estamos aquí en un nuevo vídeo esta vez de liches en el reto de los 2000 de los 2000 ya quisiera yo de los de los 1600 1600 vamos a buscar una partida entonces de tres minutos más ceros y incremento ya ver qué tal a ver cómo perdemos el día de hoy no ya saben qué es un clásico perder para mí bueno y jugamos la apertura escandinava atacando a la dama nos viene con él con la dama vamos a protegernos del jaque y vamos a tratar de fianchetar si es que nos dejan acá no hay peligro todavía aparte que ese caballo está protegido por nuestro otro caballo así que aquí no hay problemas tengo ahí un ataque ya vamos a enrocar de una vez antes de que haya mayor peligro vamos a tratar de tener las ideas claras ay 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 bien se me escapó acá el ataque no que teníamos que voy a aprovechar justo ahora y y pues me vuelvo le está faltando algo le está faltando temo por este peón quisiera comérmelo voy a amenazar ahí con dama y listo se dejó el peón citó no si se enroca le voy a poder comer el alfil si no pueden rocarse entonces bueno viene a a defender a su alfil voy a atacarlo para que se largue para que se vaya agresivo mi lenguaje y vamos a y se acaba de dejar el caballo y listo creo que tenemos una pequeña ventaja estamos jugando con alguien de mil 700 mil 327 es muy bajo su puntaje pero es porque he perdido demasiado vamos a retroceder simplemente tiene que tiene un alfil de casillas negras entonces voy a tratar de ponerme en casillas blancas y qué pasó que me está de regalando la otra la otra torre bueno y vamos a hacerle cambios y ya está la partida ganada en realidad pero con calma se va a comer mi peón que está desprotegido no quiere comérselo vamos a tratar de activar la torre y como digo está ganada la partida pero me preocupa me preocupan y el día al tiempo pero me da un poco de pena porque estoy jugando con alguien de mil 327 ya sé que no he jugado lo mejor que he podido antes pero hoy qué pasó aquí vamos a proteger el peón y a tratar de coronar vamos a comernos los peones bloqueamos un cambio y ahora vamos a coronar los los que debería rendirse no y bueno este peón ya se desprendió aquí vamos a coronar la dama y qué está pasando aquí qué está pasando aquí bueno no voy a mover nada a ver qué tal sale me como esto o atacó aquí para tratar de amenazar un mate aquí aquí vamos a bloquear aquí la salida y vamos a tratar de dar el mate de la escalera aquí aquí ya está este es el mate de la escalera aquí y bien hemos logrado ganar nos está pidiendo la revancha pero vamos a vamos vamos a negarle la revancha ok bien nos ha ido bastante bien pero como les digo es alguien que tiene muy poco puntaje y ese que he perdido mucho pero no sé si era para tanto bien entonces esta ha sido la partida del día de hoy en busca del reto de los 1600 que estamos bastante lejos pero acabamos de ganar cinco puntitos más y nada vamos a vernos en el próximo vídeo ya saben que abajo en las redes sociales estoy dejando todas mis redes sociales mi facebook y twitter mi instagram si quieres saber algo más de mí y de mis dibujos un enlace a mí un enlace a otras cosas que siempre hago y no olviden suscribirse para estar pendientes de las novedades conmigo se verá hasta la próxima y adiós chau chau